Cuando asocias este valor con Chile, el amor a Chile, ¿qué se te viene a la mente? ¿Qué sientes? Extraño demasiado, extraño... Creo que es mi sufrimiento. Eso es mi mayor sufrimiento. Extraño a mi papá, a mis hermanos. ¿Cómo te enseñó tu papi a vivir el valor del amor? Mira, sabes que fue súper distinto. Mi mamá era la del amor y mi papá era el de los números. El que llevaba a la casa. Y creo que soy una mezcla tan perfecta entre ellos dos. Tengo lo mejor de cada uno. Me encanta parecerme a mi papá. Para el nacimiento de Ale no pudieron venir porque mi papá me dijo, mira, no quiero ir a molestar porque va a ser tu cesárea, voy a estar yo ahí, tú me vas a querer atender porque te conozco. Entonces dijimos pasar un mes y voy. Y vino la pandemia. Entonces, Ale era el 30 de enero, el 24 de enero y la pandemia fue ya en marzo, creo que ya nos encerramos. Febrero ya se escuchaba de esto y no lo conocemos. Si Dios te diera la oportunidad de borrar algo en tu vida, ¿borrarías algo? Nada, Gabi. Nada. Porque de hecho esta pandemia me sirvió mucho para pensar y decir, si mi mami estuviera, estaría sufriendo muchísimo. Porque ella venía con esta enfermedad, entonces lo hubiese pasado muy mal. Creo que todo fue a su tiempo. Agradezco por el tiempo que la tuve, por los años que gocé de ser su hija. Y no cambiaría nada. No cambiaría nada porque creo que lo que me pasó anteriormente hicieron la mujer que soy hoy. Quizás hoy volvería a cometer los mismos errores que cometí antes. Entonces, porque sí cometí errores y cometí muchos. Siempre leal a mis valores, eso sí. Hay cosas que nunca he hecho y que nunca haría, pero sí me he equivocado. Y si no hubiese equivocado, no podría enseñarle a mi hija. Si no hubiese equivocado, no podría enseñarle a él. Que a pesar de tener cuatro años nada más que él, he vivido más. En todo sentido. Entonces, creo que hacemos un buen equipo ahora que ya sé. Falta tan poco para la noche buena. ¿Cómo se visualizan al pie de este árbol, con sus hijos, con tu hijo en barriga? Mira, lo vamos a pasar aquí en la casa. Sí, viene toda la familia. Con la familia de José y aparte tengo una invitada especial que es Rav. Rav y su bebé van a pasar Navidad este año con nosotros. Yo todos los años le invito a pasar Navidad conmigo porque yo sé lo que es estar sola con tu hija. ¿Qué costumbres tienen? ¿Cómo hacemos costumbres cubanas y chilenas? ¿Cómo llegan a un consenso? No es consenso. ¿Qué se comienza a comer en esa casa? Hacemos las dos comidas. ¿Cuáles son las dos comidas? De entrada y empanada. Empanada. Vamos a hacer yuca con mojo, vamos a hacer con gris, ropa vieja, flan, quiere hacer mi abuela un flan. O sea, aquí no existe el pavo ni el relleno. No existe pavo ni relleno, eso sí no. Un mensaje final para las familias ecuatorianas que nos ven y que también cogen como el amor su valor. Que luchen, que luchen por el amor, que nada es imposible. Así es. Que con amor todo se puede. Que cuando hay amor no existen barreras, no existen no. Y creo que el amor lo puede todo. Así es. Disfruten, ríanse, vivan y cuiden a su familia. Amén. Y con lo bueno me quedo, llegan peticiones. Con lo bueno me quedo. ¡Feliz Navidad! Con lo bueno me quedo, reina la bondad. Con lo bueno me quedo, llegó Navidad. Con lo bueno me quedo.